No se te monta el muerto, sino que te posee, ¿sabes? Bueno, pues, ¿qué creen? Yo me subo a mí misma. Que a su gay la tuvieron que llevar con un sacerdote para que le hiciera el exorcismo, porque cuando tenía 16 años, sentía que la amarraban a su gay. ¿A su gay? Que la amarraban a alguien. ¿No era una... ¿Se cagó? Sí, pero ve, hasta el exorcismo tuvieron que... Pensé que era más grande. ¡El poder de Cristo! Hoy es Halloween, día de brujas y sustos. Y algunas famosas nos comentaron las insólitas experiencias paranormales que han vivido. Yo tenía como 16 años y estaba dormida y yo sentía que un demonio no se te monta el muerto, sino que te posee, ¿sabes? ¿Qué? Entonces, sí, sí, es una... Llega a pasar. Entonces, la verdad es que yo no lo había compartido, pero sí, es así de... Es algo muy fuerte. Yo sentía que me amarraba así a la cama, o sea, que me sostenía en la cama. Arleth Pacheco experimentó un suceso traumático cuando era niña. Y un día estaba yo en mi casa. Estaba abierta la puerta del baño, me acuerdo perfecto. Y levanté la vista y vi a un señor alto con un traje gris. Pero le vi la cara, le vi el traje y no tenía pies. No, no, me este... O sea, terminaba en el pantalón, que terminaba en el aire. Yo creo que me desmayé. El sueño de Ofelia Cano se ha visto perturbado por los espíritus chocarreros. Por ejemplo, cuando estoy acostada en mi cama, siento que hay alguien que se sienta a mi lado. Y se hunde el sí, el colchón. Y no una, varias veces. Que de repente, que si una puerta se azota, yo me levanto y salgo. ¿Quién anda ahí? Y Kika Edgar ya colocó su altar especial. Si pongo una ofrenda para mis padres, que murieron hace muchos años. Y bueno, tradicionalmente, año con año, se hace, se pone el altar, se pone el camino, se ponen las velas y se pone la comida. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Paran, Sanzún, como vio. Sanzún. Sanzún, Paraná, Sanzún. Paraná, Sanzún. Oiga usted que todo lo ve. ¿A poco su jey vende sus prendas? Calzones mojados. ¿Cómo? Calzones? Mojados, usados, ¿verdad? ¿Verdad, Paraná, Sanzún? Lo que yo veo, lo que yo vi en este momento es... En su olifaz. Cuando la amarraron, la amarraron con un chón, efectivamente, usado, de los que venden. ¡Ah! ¡Me amarraron como puerco! Pero quiero decirles esto. Digan, digan. Estoy triste. ¿Por qué? Porque mañana es el gran final de Mi Amor Sin Tiempo. No estés triste, va a entrar otra novela. Entra otra también que es muy buena. ¿Y qué creen? Que Carlita Esquivel, que es la protagonista, encuentra por fin el amor, aunque en la vida real nunca todavía lo ha encontrado. Es lo que me dice. ¿Por qué? Ya sabes que... ¿No se le ha subido? Leíste teleguía. Pero te digo algo, Carlita Esquivel. Estoy viendo. Estoy viendo. Así como le hace el que ve así de ladito. Estoy viendo. Estoy viendo que... Que sí se le va a subir el vivo. Que sí lo vas a encontrar. ¡Esto! ¿Qué creen? Este viernes llega a su final Mi Amor Sin Tiempo. Melodrama protagonizado por Carla Esquivel, que ha cautivado a la audiencia con una historia atractiva y un gran elenco. Estoy muy bien. Estoy contenta. Claramente con emociones encontradas de que un gran proyecto llegue a su final. Pero justo estaba platicando con nuestro productor Carlos Moreno y le dije, siempre se tiene que cerrar algo para volver a abrir otra cosa. Entonces, no podemos hacer otra cosa si esto no cierra. Y estoy segura que va a cerrar, va a culminar de una manera preciosa. Carla anticipa sorpresas y un desenlace repleto de emociones. Oye, pues claramente siempre, como en todos los finales de novela, vienen que los villanos pagan lo que tienen que pagar. Y pues hay mucho amor. Hay mucho amor y siempre está la gran virtud del perdón. La actriz agradece la preferencia del público televidente. Qué gracias, porque sin ustedes, pues obviamente esto no hubiera sido el éxito que ha sido. Por favor, no se pierdan el final de Mi Amor Sin Tiempo este viernes primero de noviembre a las seis y media de la tarde por las estrellas. Estoy segura que les va a encantar. Muchos besos. Hoy, bien de lo mejor, Sebastián Reséndiz. ¡Suscríbete al canal!